Y noticias Caracol también es Antioquia, todo está listo ya en Medellín para la demolición de las cuatro torres del complejo residencial Space, en la capital antioquina está Diana Pérez. Diana, ¿qué pasa a esta hora? Y cuéntanos algunas recomendaciones para los habitantes de la ciudad y los habitantes de este sector a 24 horas, un poco más de la implosión que se realizará de este complejo. Así es, Mónica, pues muy buenos días. Le comento que a esta hora una comisión técnica del área metropolitana se encuentra supervisando el sector para en horas de la noche poner las luces y el sonido para ahuyentar la fauna silvestre en la zona, alrededor de 100 metros. Quiero mostrarles, entre el sábado y ayer se pusieron 200 kilos de Indujel, en esos puntos donde ustedes están viendo, en esas partes negras. Pues le comento que fueron más de 1.200 perforaciones para poner esos 200 kilos. Hasta ahora las autoridades siguen ultimando detalles, estas dos vías serán cerradas, lo mismo que la avenida Las Palmas durante 45 minutos. Así que las personas que vayan a ir al aeropuerto José María Córdoba deben tomar rutas alternas, como la cola del Zorro o la autopista Medellín-Bogotá, para que en horas de la mañana, las personas que vayan a eso de las 7 a las 10 de la mañana al aeropuerto, José María Córdoba, tomen vías alternas porque esas vías van a ser cerradas, estas vías que ustedes están viendo acá. Si ultiman detalles, como le comento, recomendaciones. Son cuatro urbanizaciones que van a ser evacuadas a eso de las 7 de la mañana. Se cerrará el gas y la energía, así que las personas que vayan a hacer sus labores en horas de la mañana no vayan a utilizar estos recursos porque van a estar suspendidos. Lo que sí no se suspende es el acueducto. Así que, como bien le digo, nosotros vamos a estar muy pendientes de todo ese proceso de implosión aquí en el edificio Space de las Torres de la 1 a la 4, que se llevará a cabo mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Adriana Pérez, por eso.